¿Qué es la Unidad de Agua Potable y Saneamiento Básico? Vamos a manifestarles cómo va a ser el procedimiento, entendemos que llega un cambio de gobiernos en todas las administraciones municipales, lo primero que vamos a trabajar es con las nuevas alcaldías, los proyectos que ellos tengan como prioridad dentro de sus planes de gobierno, vamos a hacer unos planes de acción municipal con cada uno de ellos para poder saber en qué enfoque podemos trabajar correspondiendo a las necesidades del municipio detectadas por las nuevas administraciones, esta va a ser una tarea que se realizará los primeros 15 a 20 días del mes de enero precisamente para poder ya entrar como con más finura a trabajar sobre los proyectos que cada una de las administraciones quiera. De igual manera vamos a también continuar con algunos procesos que llevamos en curso y que están en ejecución, estos son por ejemplo el acueducto multiviral de Neira, con el que vamos a llevar agua al kilómetro 41, un hecho metropolitano como lo menciona nuestro gobernador actual, el doctor Luis Carlos y vamos a seguir avanzando también con otros procesos en Viterbo, tenemos un alcantarillado que vamos a hacer en el sector de la playa, está el proceso de contratación en este momento, digamos que ahí vamos trabajando con varias situaciones en particular, seguiremos con nuestro proyecto bandera también en temas de infraestructura que llamamos obras menores, tenemos cuantificado más o menos la intervención de otros 40 acueductos al menos para el primer semestre y esperando también con el nuevo gobernador el doctor Henry afinar también temas de presupuesto para poder tener mejores inversiones. Y esto cubre los 27 municipios del departamento, es muy importante. Sí señora, es importante manifestar que el PDA es del departamento de Caldas, los 27 municipios del departamento tenemos, digamos, influencia directa sobre ellos para poder hacer actuaciones en las cuales podamos beneficiar a la comunidad, especialmente del sector rural que es el sector que más vulnerable puede estar en este sentido. Y todas estas acciones además buscan eso, mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región del país. Ahora usted está al día con el plan departamental de agua. ¡Gracias!